Estamos de vuelta en FIFA 17 y el día de hoy vamos a abrir la recompensa de FUTE Champions La verdad yo no tenía pensado hacer este video pero corrí con un poco de suerte a la hora de ver la recompensa En el video de ayer les dije que sinceramente no iba a grabar este video Porque pues había llegado solo a plata 2 porque no pude jugar Con lo que les dije que me tocó irme de viaje para una sorpresa para mi hermana Pero bueno me dio por poner a grabar la capturadora y ahí tenemos Jornada de fin de semana FUTE Champions felicidades estas son tus recompensas de la jornada de fin de semana Un mega pack, pack de oro especiales y 15 mil monedas Y bueno las 15 mil monedas me sirven obviamente para tratar de mejorar un poco el equipo Y pues en los sobres tal vez puede salir algo bueno Sinceramente no me imaginaba que me iba a salir algo tan relativamente bueno En fin aceptamos la recompensa Estaba con mi novia Y le dije mira pues lo que me va a salir el día de hoy Me han dado la recompensa ¿Tú qué dices que me vas a salir? Y me dices te va a salir Neymar Te va a salir Medellín Sí claro ya nos va a salir Neymar hay de una y más por haber llegado a plata Aunque uno nunca sabe me pasaba que a veces me eliminaban en el segundo partido de lo que era full draft Y me daban una buena recompensa comparado cuando jugaba un partido y llegaba hasta la final la ganaba Ahí lo tenemos de España del Atlético se llama Torres y ese es el primer sobre que me toca Dije pues bueno ahí está algunas moneditas aunque normalmente no vendo nada Lo dejo ahí en el club porque tal vez luego nos puede servir para crear una de esos challenge de plantillas Y conseguir un buen jugado Acá me salió Drinkwater Como toma agua Y le decía yo a mi novia mira 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 lo que me salió toma agua En fin acá nada del otro mundo no sabía cuánto valía Torres Igual tampoco pensaba que iba a valer muchas monedas Que iba a ser una locura que ya con eso iba a quedar con un equipazo Pero bueno ahí estaba el primer sobre Obviamente teníamos que abrir el otro Apenas tengo 35 mil 31 mil monedas Tengo muy poquitas y sinceramente quiero mejorar un poco mi club El club que vieron el día de ayer Y se viene el último sobre El Megapack Sé que hay un ratico Míralo Y ahí lo tenemos Carnesis Yo sé que no es una locura No sé que Yo sé que no es el mejor jugador Don Mundo Pero me salió un if en la recompensa de plata Y aparte de eso O sea no me parece para nada malo este portero Sinceramente tiene unos números bastante buenos 85, 88, 87 Pero muy buenos Mide como 1.90 Tampoco está tan mal Y el problema es que es del calcio Pero creo que me puede servir para la plantilla Donde tengo a Dybala Donde tengo a Cuadrado Que por el otro lado tengo a Lukaku Yo creo que en esa plantilla puede quedar bien Me baja por ahí 3 de química Quedaría 97 Pero yo lo voy a ensayar Y voy a mirar si me da resultado Si no da resultado Lo vendo Porque es que mira Tiene unos buenos números Y pues lastimosamente No se vende por más de 12.000 monedas Si no estoy mal Ahí lo están viendo en pantalla Que los que lo ponen en 15.000 17.000 No le ofertan por nada Pero los que los ponen por el descarte Les ganarán por ahí 11.000 moneditas O algo así Igual Dije Lo voy a poner en 12.000 monedas Si lo compran Se lo llevan Pero a la final me puse a pensar Y es que sinceramente Si lo pongo En la plantilla Donde tengo estos del calcio Dibala Abate Cuadrado Que ya les había dicho Puede que me funcione Puede que tape bien Si me juego Por ahí unos 3 4 partidos En el FUT Champions Y veo que va mal Le marca muy fácil Pues señores Lo vendo Vuelvo a poner Azmir Donde estaba Y con esos 10.000 moneditas Que puedo conseguir Con este señor Pues tal vez Puedo comprar Un buen medio Que quiero mejorar El medio Ganas de De comprar a Coutinho Que estaba Bastante bien Ese Coutinho El problema es que Tengo una plantilla Que tiene MCD MCD Y Coutinho de defensa No es que tenga mucho Así que Vamos a ver Que se puede hacer Igual señores Espero que lo hayan disfrutado El día de hoy Creo que habrán dos videos El de hoy Estuvo bastante bueno Para que lo vean En un ratito Ahí está Yo no pensaba Subir esto Pero como salió Algo relativamente bueno Pues ahí está Este fin de semana Si hay que darle Con toda Food Champions Y tratar de llegar A oro A élite O a donde sea Pero por lo menos Pasar de plata Y llegar a oro Para quedar clasificado Cuídense mucho En los comentarios Todo lo que quieran A ver que les salió A ustedes Que me les vaya muy bien Que no los pise un tren Y nos vemos En el próximo video Suerte ¡Suscríbete!